hola chicos bienvenidos en este videito les traemos la ruta de la nueva temporada del capítulo 3 de fortnite battle royale llegó la nueva ruta y es recordarles también que sorteamos todos los días en directo los cofres de striddle, 10 cofres de striddle, te pueden tocar estas dos y el pase de batalla ya saben si quieren participar suscríbase al campanito que se va a dejar su buen like y venir por los directos nada más y les dejamos con la ruta de la gruta, aquí está la gruta ah ahí la tienen la gruta del bacalao, aquí ahora no hay quien venga con un guardia de los hijos, hay muchos guardias, yo veo muchos guardias, 1, 2 quien más hay por ahí la grande, la cueva no está el malote literally demigrable, toma de los hijos, me da vapor, vamos a meter los contrajes que también venimos me da menos me da me da igual ¡Tiene aimbot! ¡Cállate ya, hombre! No hay más nadie, ¿eh? ¡Mira! ¡Tiene aimbot! ¡El muchachito tiene aimbot! Tiene aimbot! ¡Ahí hay más gente! ¡Mira, hay más! ¡Uno cojas! ¡Y aquél es el malote! ¡Este me mata! mira que hay otro mal jaja jaja al malota hay que darle desde lejos entonces vamos a darle desde lejos esta es gran ujilla a ver si es para arriba es todo no hay nadie de donde se fue no lo veo a mirarlo allí eso eso vas a comer no no tiene vida tiene un montón de vida ay que pena pero esta rompe las paredes como donde esta a mirarlo allí asi a me quemo ya pero huevon Ya está. Ah, que tiene poderes y todo. Tiene poderes y todo. Aleluya. Vale, tenemos la tarjeta. Muy importante. Tenemos la tarjeta. Vamos a coger esto que es de cerca. Aquí habían unos minis. Vale, ahora muy importante. Buscar la tarjeta. Tenemos la tarjeta. Pero duro. Mira, te da el arma. Arma mítica, nueva. A ver, entonces la cámara para acá. Está para acá la cámara. Ahí cofes, ahí están. A ver. Aquí está la cámara, chicos. La camarita, la camarita. Let's go. Veamos lo que hay. Vamos a la cámara. Vamos a ver. Yuuu. Uno, dos, tres, cuatro. Dos drops. Mi madre. Tres, cuatro, cinco, seis. Y las cajas. Y las cajas, porque están abiertas. Quien entró, quien me vino a robar. Mire, y aquí hay otra caja más. Aquí sale el chetado, le. Eh. Sale roto. Sale roto, roto. No, paray. A ver, todo esto. Mi madre. Lo hacemos todo esto, a ver. Abrimos esto. No, espérate. Esto lo rompé. No, espérate. No, espérate. Abrimos esto. Todo lo que hay. Mamma mia. Mamma mia, tu te muestres. Eh. Copeta moradita. Franco. Hay de todo. Vamos a echarme eso para cargarme un guardia de esos ahí, vamos a probar la escopeta, vale cogemos el flanco, es que te sobra, si esto ya es full de bala, mira, mira, esto lo que sobra, esto puede ser eso, me voy a llevar eso, son 66 pepos de estos, mi madre, mi madre, y mira, y sobra, te llevas 66 y todavía te sobra, que cantidad, aquí salen bueno, si vienen 4, unas 4, aquí si salen bien, yo creo que esto es en donde mayor luz puede haber, aparte de todo lo que hay aquí fuera, vamos a ver el daño que hace, hay más guardias, no hay más guardias, no me acuerdo, vi un guardia en donde lo vi yo, esto es grande, tío, aparte de todo eso, esto, esto aquí, mira, un camión de slur, camión de slur y todo, tío, ah, que tiene dos entradas, ok, yo no entré por aquí, entras por un lado de la montaña y sales por la otra, anda, ándale, y ahí arriba habrá algo, el camión de los de la hoy, allá arriba habrá algo, y por qué no te enganchas, nada, ah, no, un precoce pero, agüita, entras por aquí, hay una entrada y sales por aquí, mira, está la piscina esta también, esto aquí que, hay que echarle un vistazo a eso ahí, uh, vale, 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 ya sé lo que es, qué guapo, este es el que estaba también en la temporada de mida, vale, vale, por aquí puedes entrar también, hacen cuchillas, vale, por aquí entra, mira una excavadora, está haciendo el túnel, mira la excavadora haciendo el túnel, para dónde va, dónde se va ahora, ah, una excavadora, aquí hay otra excavadora, y por dónde llegamos, ah, vale, vale, entramos por al lado, ah, qué grande es la, eh, qué grande de la cueva, tío, mira, allí hay uno, vamos a darle cuatro, la copeta, a ver cuánto va a echar de la copeta, estoy aquí hermano, no, qué dice, qué dice, qué dice, qué dice, panas, entonces al otro, Dios, pero esto es enorme, tío, mire, si los cuervos aquí todos, la lancha, va a salir en lancha, cuántas entradas tiene estos, mira, y estos ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí se pueden entrar por... O sea... Se pueden entrar por todos lados ¡Uh! Las escopetas son rifles Y los rifles son... Jejeje Oye, pues está guapo la... La gruta, ¿no? ¡Yeehú! Todo lo que puede haber aquí En esta hay muchas más cosas que... ¿Qué es la otra? Ahí bidones, hay de todo Tú te puedes creer, esto es enorme, tío Mira, otra... Otra por aquí ¡Guau! Pero cuántas bocas tienen estos Estas otras Otra entrada La verdad que es un colador, tío ¿Cuántas entradas tiene, chicos? Yo he contado cuatro o cinco ¿Cuántas entradas tiene? ¿Y esto aquí qué es? La parte alta del todo Para arriba hay más cosas Mira, eh Agüita Un poquito cañón Ah, mira Y se rompe el cañón Ah, está bien Acabadoras Tiene una Otra entrada Dos, tres Cuatro Cinco Cinco entradas Que sepa yo Bueno, cinco Y la del tubo Esta de aquí detrás, ¿no? ¿Qué dices, tío? Mamma mía Mamma mía Ricky, Ricky Ricky, Ricky, Ricky ¡Hoy! Oye, pues Pues hay muchas entradas Tiene una y otra aquí ¿Esto qué es? Esta es la montaña Que le hicieron un... ¿Un qué? ¿O tiene otra allí? Mira, por aquí mismo Tiene tres 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 entradas ¿Por cuál quieres entrar? ¿Eh? ¿Por cuál quieres entrar? ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Por la de atrás? ¿Por la del lado? ¿Por la otra? Y con eso Concluimos La ruta De la gruta La nueva gruta Del capítulo 3 Y ya saben Si les gustó el vídeo Suscríbanse Campanita activada Y denle un buen like Y si se pasan por los directitos Ahí son Chao, chao Baby ¡Gracias por ver!